¿Qué es la Carrosa de Claro Costa Rica? La Carrosa la empezamos a elaborar hace tres meses y han estado trabajando más de 40 personas, me parece que son 45, entre pintores, escultores, carpinteros, decoradores. Y bueno, aquí hay desde madera, hay metal, el mismo estereofón que es una de las cosas que más predomina todavía, porque en este momento no tienen escarcha, pero también la Carrosa de nosotros lleva aproximadamente unos 60 mil luces LED. En la Carrosa de Claro no lleva niños ni lleva personas, está inspirada en nuestra campaña y lo que quisimos fue más o menos tratar de representar el elemento de la familia, que vaya segura en todos los automóviles que vaya, hay una moto, es consciente del pueblo de Costa Rica el problema que tenemos en los accidentes, ¿verdad? Y bueno, son muñecos prácticamente y bueno, no tenemos elenco, no tenemos actores y no tenemos ningún tipo de artista.